Nos encontramos en los interiores del Centro de Salud de Molino Cajalé, que lamentablemente vemos la precariedad, no existen ambientes para un mejor servicio. Hasta la fecha el expediente se desconoce, no ha habido respuesta de nuestras autoridades, como lo ha manifestado la licenciada Esther Crespo. Están a la espera para que se pueda avanzar en esta gestión para la nueva construcción del puesto de salud de Molino Cajalé. Bien, a esta hora de la mañana nos encontramos con Samuel Nureña, presidente de la JAS, para que nos informe la situación del puesto de salud de Molino Cajalé, que han transcurrido años y no vemos ninguna mejora. ¿Qué será del expediente? Vamos a conocer en esta mañana. ¿Cómo estás? Jorge, muy buenos días. Bueno, agradecer a Dios por la vida y la salud, ¿no? Y aquí esperando también para hoy posiblemente ya ser vacunados con la segunda dosis, ¿no? Bueno, Jorge, como tú ves, si ya tienen conocimiento ustedes, este centro de salud aquí en Molino de Cajalé, que prácticamente más de 35 años que no tiene una construcción nueva, todo rústico. Y ya creo que estas noticias, estas entrevistas de ustedes, cada vez que vienen entrevistas y es su preocupación de ustedes, ¿no? Y en este caso, Jorge, tú muchas veces has venido y hoy nos mencionabas, ¿no? Que esto no da para más. Mira, hemos ido nosotros a pedir el apoyo para que nos puedan mandar, por ejemplo, los técnicos. Hemos ido a Ascopia, a la provincia de Ascopia, también hemos conversado, es una oportunidad con el alcalde y un Vargas. Bueno, de repente no pueden por sus preocupaciones, el personal. Hemos conversado con el alcalde de Chocope, los que pasaron, los actuales, haciéndoles de mención acerca de nos puedan apoyar para el expediente técnico. Vemos que todo es negativo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho con el presidente comunal? La licenciada Rosana Vallejos, la encargada Galcentro, y lo que es el doctor también Michel, en una coordinación que hemos tenido, hemos recurrido a las amistades, este amigo Jorge. Samuel Noreña, vamos a ser corto, claro y precioso. Este puesto de salud urge el mejoramiento en estos momentos. El expediente, de una u otra manera, va a requerir de tiempo. Hace falta la implementación, de igual manera, más médicos para que se pueda ampliar el servicio. ¿De qué vale que nosotros le damos también más ampliación? Que es bueno, ampliación en el aspecto de personal, si no hay el lugar apropiado, podemos decir, para poder, que puedan atender. Gracias a la red de salud, el gerente de la red de salud Samuel Leiva, el doctor, está implementando lo que se ha necesitado aquí. Y aquí quiero ir a base del expediente. Nos hemos reunido con unos amigos en Trujillo, y hemos pedido, podemos decir, a la parte privada, a la parte particular, que nos puedan apoyar con el expediente técnico. Ha sido aceptado, ha sido aceptado este apoyo, que creo que el expediente sale cruzando más de 150 mil, ha sido aceptado este apoyo, en la cual nos han pedido ellos que pedir una reunión con la parte de salud, para que ellos, al hacer este expediente, tienen que hacerlo prácticamente basado en lo que es, pues, el ministerio, ¿no? Lo adecuado, ¿no? Como es prácticamente la construcción. Entonces, ya le hicimos llegar verbalmente al doctor cuando ha venido a dejar este, lo que es este, implementos aquí, para poder reunirnos con el área correspondiente, para poder invitar a los ingenieros que vendrán a hacerse cargo, en apoyo a Molino de Cajaleque, con respecto al expediente técnico. Con la licenciada Esther Crespo, para que nos pueda informar el avance de esta gestión para la nueva construcción del puesto de salud de Molino Cajaleque, que ha sido el ofrecimiento de muchas autoridades. Buenos días con todos los oyentes. Acá estamos otra vez reunidos, tanto con el señor Samuel Luleño, que es parte del equipo sanitario, y en coordinación con el comité de apoyo que tenemos de la población. Nosotros venimos pidiendo el nuevo establecimiento de salud, que ha habido muchas autoridades que se han acercado, pero ninguno ha sido positivo este pedido. Pero gracias al nuevo director, al doctor Samuel Leiva, que ha visto la necesidad que tenemos que tener un nuevo establecimiento, porque es el único de la zona que es de material rústico. Pero lo que nos falta es el expediente técnico. Gracias acá al señor Manuel y al señor Samuel, hay otras entidades que nos han ofrecido el expediente. Y estamos esperando su llegada, su venida acá al establecimiento para que conozca cómo es la situación. ¿Por parte de nuestras autoridades no ha habido respuesta? No, solamente gracias, como vuelvo a repetir, al doctor Samuel, que se ha interesado en nuestro establecimiento. Urge en estos momentos, ya que estamos a puerta de esta tercera oleada. Claro, claro. En otras regiones ya se ve la variante delta y no quisiéramos que acá en Molinos haya casos, hay que prevenir. Y gracias, como vuelvo a repetir, gracias a las autoridades y a la población que nos apoya. Pero en sí nos surge un establecimiento nuevo. Juan Manuel Bautista, presidente del Comité de Desarrollo Comunal del Puesto de Salud de Molino Cajaleque, para que nos pueda informar cuál es el avance en la gestión del expediente para la nueva construcción de este puesto de salud, que durante muchos años han sido compromisos de campaña. Sí, buenos días, señor periodista. Gracias por su intervención. Bueno, le diré que nosotros, desde que fuimos propuestos y quedamos en el cargo, lo invité al amigo Samuel, como es parte de mi presidente de la JAS, que me acompañase, porque yo representé. Él representa también acá la Podía Civil Organizada. Hemos caminado ante la Municipalidad de Chocope, ante la Municipalidad Provincial de Escope, y claro que ellos nunca nos han dicho que no, siempre nos han dicho sí, que sí iban a hacer, pero ¿desde cuándo? En el presupuesto participativo que se hacía en Chocope nosotros hemos presentado también esto, un perfil, pero simplemente hemos recibido mentiras. ¿Mentiras sabes por qué? Porque llegaba el año donde se asignaban ya las partidas y nunca señalaban nada para acá. Entonces, al pasar ya más de dos años esto, cansados nosotros, gracias al amigo Samuel, hemos llegado a una empresa consultora en el rubro de la construcción. Y entonces ellos, de muy buena manera, nos han aceptado elaborar el expediente. Entonces, pero hay una condición que ellos nos ponen. Nos dicen que ellos están aptos a venir acá. En el momento que nosotros solicitemos su presencia, ellos vienen, pero ellos quieren conversar acá con otras autoridades, como es el responsable del puesto de salud, y en este caso el gerente de la red de Chocope, el doctor Samuel Eira. Ya conversamos con todos ellos y ya estamos. Posiblemente esta semana que viene, a partir del miércoles, tengamos la reunión acá en Los Molinos. Los señores están viniendo con sus técnicos para hacer un levantamiento de información y ahí mismo empezar a tomar las acciones. Gracias. Gracias. Gracias.